La Biblia dice que el bautismo es una de ellas y la otra es la Santa Cena. Hoy estaré hablando de lo que es el bautismo y lo que se representa el bautismo para nosotros como cristianos de la Iglesia Familia de Dios. Nosotros somos cristianos evangélicos. El bautismo para nosotros significa sumergir y sumergir en agua. Eso es lo que voy a estar explicando ahora que es en realidad el bautismo lo que representa para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Para ser bautizados tenemos que hacer un proceso. La primera parte es reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él vino hace dos mil años y murió en la cruz del Calvario. Fue sepultado y resucitó el tercer día. Dios lo resucitó con su poder, lo resucitó al tercer día. Y nosotros vamos a ser sumergidos, a ser metidos en el agua, vamos a ser muertos con Él, vamos a ser sepultados con Él y vamos a ser resucitados con Él. Lo hacemos en obediencia a Dios. Nosotros creemos en lo que la Palabra de Dios dice y hoy ahora estaremos leyendo en Romanos 6.3 que dice así No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La Palabra de Dios 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 La Palabra de Dios